Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y podría utilizar magia? Capítulo 1 La vida nunca fue fácil para Itomi Uchiha, siendo hija de del temible Madara Uchiha, el mayor traidor de Konoha y Uzumaki Kiyomi, la hija menor del uzukage de Uzushio Gakure no Sato, Itomi tuvo una buena infancia con sus padres, que a pesar de la reputación de su padre ella sabía mejor que nadie que su padre era una buena persona. Pero como todo en la vida no puede ser perfecto, cuando Itomi tenía tan solo 8 años Kiyomi empezó a enfermar del corazón, a pesar de su resistencia y longevidad que hicieron temido al clan Uzumaki Kiyomi falleció dos años después dejando un gran vacío en la familia. Madara temiendo por la seguridad Itomi la envió poco después a Konoha ya que a pesar de el rencor que tiene hacia esta era en ese momento el lugar más pacífico mientras este la cuidaba desde las sombras, cuando llegó a la aldea fue aceptada al instante por el Sandaime Okage y Ruzensarutobi ya que este no vio nada malo en ella, entró a la academia ninja y casi al instante se hizo amiga de casi toda la academia, tristemente Danzou siendo un paranoico belicista ordenó a su Sambu Raiz investigar a Ito dando como resultado la revelación de su parentesco, increíblemente a pesar de su parentesco y el hecho de que la mayoría de los niños de la academia la miraban con desconfianza encontró la amistad de algunos de los herederos de los clanes y de su amiga Uchiha Mikoto de la cual se hizo amigo cuando se mudó al distrito Uchiha. Tristemente durante su vida en Konoha y Tomi se enamoró del heredero del clan Senju, Minato Senju, empezaron a ser solo amigos y rivales en la academia, pero durante la tercera gran guerra ninja su relación progreso al punto de que se convirtieron en amantes en secreto ya que Minato se había convertido en el héroe de la guerra gracias a su técnica iraisin no jutsu. La vida de Tomi parecía estar perfecta siendo la kunoichi más poderosa de Konoha superando incluso a Senjutsuneade con su manjekyo sharingan convirtiéndose en la primera kunoichi clase SS en el libro bingo, pero aparentemente al destino le gusta jugar con la vida de Tomi Uchiha. Hace tres semanas su amante Senju Minato fue nombrando Yondaime Okage de Konoha no Sato, ella se esnetia muy feliz de que Minato pudiera cumplir su sueño sin embargo su felicidad duró muy poco. Flashback. Es una noche tranquila en la atlea de Konoha, los civiles y los nijas se encuentran en jubilo celebrando el más reciente anuncio. El Sandaime Okage acaba de nombrar a Senju Minato el héroe de la tercera guerra ninja Yondaime Okage de Konoha no Sato. Uchiha y Tomi se sentó en su casa mientras esperaba a su amante para llegar a su cita, había preparado la cena para ella y el amor de su vida, Senju Minato. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de que apareció en un destello amarillo en la puerta y sonó un golpe, y Tomi corrió hacia la puerta y la abrió para revelar a Senju Minato con su uniforme hounin, su capa de okage y un ramo de rosas. Y Tomi-chan estás hermosa como siempre hablo Minato dulcemente mientras miraba a Itomi que estaba vestida con un kimono muy revelador. Minato-kun me preguntaba si estarías aquí ronroneo Itomi mientras dejaba entrar a Minato y lo guío al comedor donde le sirvió la cena. Durante la cena Minato y Tomi disfrutaron una botella entera de sake. Cuando la cena se terminó y la botella de sake estaba vacío, ambos amantes se encontraban muy ebrios. Minato, en su estado de embriaguez, no lo soportó más y empujó a Itomi a la mesa y la besó con fuerza. Ambos desaparecieron en un destello amarillo en la habitación de Itomi. Los gemidos, gritos y risitas se escucharon toda la noche y ambos amantes tuvieron una noche de pasión. Más tarde esa noche Itomi estaba demasiado emocionada y borracha para siquiera notar lo que había hecho. Demasiado cansada de su sesión de hacer el amor con Minato, sintió dos brazos envolverse a su alrededor antes de quedarse dormida. Inconsciente de lo que sus acciones causarían. Día siguiente, Itomi despertó de su sueño, la falta de calor junto a ella la había despertado, se frotó los ojos y miró a su alrededor notando de que encontraba sola. Luego vio una nota en el tocador, se levantó de la cama y se puso una bata para ocultar su desnudez. Agarró la nota, la abrió y leyó lo que había dentro. Pero, querida Itomi-chan, me duele decirte que anoche fue la última noche que podríamos vernos como amantes, desde los días en que compartíamos una trinchera en el frente de batalla he tenido sentimientos de camaradería por ti. Pero esos sentimientos se convirtieron en amor cuando nos enviaron a innumerables misiones juntos por nuestra aldea. Mientras que aún te amo hay otra que también comparte mi amor. Quiero que sepas que siempre te amaré nada puede cambiar eso, pero será mejor que nos separemos ahora antes de que sea demasiado duro y no podamos hacerlo. Senju Minato. Marcas de lágrimas cayeron en la nota mientras Itomi derramó lágrimas desconsoladas, su corazón se rompió en millones de pedazos. Sintió rabia absoluta e inconscientemente activó su sharingan mientras veía la nota, canalizó chakra de fuego en su mano volviendo cenizas la nota. Luego irrumpió en su casa agarrando todo lo que Minato le había regalado. Fotos, cartas, juguetes y ropa. Tiro todo en su patio trasero y haciendo una rápida secuencia de sellos de mano quemó todo con una bola de fuego. Con todo lo que le recordaba a Minato hecho cenizas, la rabia salió de su corazón y en su lugar sintió la tristeza y el dolor mientras caía de rodillas y sollozo en voz baja. No sabía cuánto tiempo había estado llorando. Había entrado a su casa y se abrazó a sus rodillas, sentada contra la pared, miró hacia afuera para ver que ya era de noche lo que significa que habían pasado más de 12 horas. Podría haber llorado toda la noche de no ser porque sus amigos, Mikoto y Fugaku vinieron a comprobar cómo estaba ya que se había perdido la cena. ¿Y Tommy, qué pasa? Pregunto Mikoto con preocupación al ver a su mejor amiga en ese estado. Se ha ido, el bastardo tomó lo que quería y se fue dijo Tommy entre sollozos. Mikoto y Fugaku estaban muy confundidos, la vida amorosa de Tommy era un misterio para ellos pero sonamba como si su novio la hubiera dejado. No estés triste y Tommy, hay un montón de personas en el mundo dijo Mikoto sonriendo. Más lágrimas aparecieron en sus ojos. No, yo le amaba nunca encontraré a alguien como el de nuevo y Tommy gritó con ira y tristeza. Mikoto frunció el ceño, el novio de su hermana definitivamente había tomado su corazón y lo había pisoteado, un ambu con experiencia para permitir perder el control de sus emociones de esta manera. ¿Quién fue y Tommy? Pregunto Fugaku fríamente, hablando por primera vez desde que llegaron. Senjuminato susurró Hitomi. Tanto Fugaku como Mikoto quedaron en estado de shock cuando Hitomi dijo que Senjuminato había roto con ella. Todo el pueblo conocía a Senjuminato, el héroe de la tercera guerra ninja y el recién nombrado Yondaime Okage. No solo eso ambos sabían que también era el prometido de la ex heredera de Utsushiogakure, Kusino Uzumaki, en un matrimonio secreto del cual solo sabían los jefes de clan y unos pocos elegidos. Mikoto se arrodilló ante su amiga y la envolvió en un abrazo, frotó su espalda tratando de consolarla. Está bien y Tommy-chan, se ha ido y llorando sobre el no lo va a traer de vuelta dijo Mikoto suavemente. Gracias, Mikoto-chan, siempre sabes que decirle dijo Hitomi. Fin del flashback. De eso ya han pasado dos semanas y muchas cosas han pasado, el cuarto Okage Senjuminato había anunciado públicamente su matrimonio con Kusino Uzumaki. Todo el pueblo estalló en víctores por su Okage y su esposa mientras Hitomi simplemente empezó a sentir más odio y tristeza. Otra cosa que ocurrió fue que el jefe del clan Uchiha, Fugaku Uchiha, y su esposa, Mikoto Uchiha, estaban esperado otro hijo. Todo el clan Uchiha estaba en regocijo, mientras Hitomi felicitó efusivamente a su amiga. La aldea de Konoha se encontraba en una era de paz en la cual todos pensaba que no terminaría, pocos sabían que esa paz solo era el presagio de una tormenta. Nos encontramos con una Hitomi muy nerviosa, sosteniendo un sobre entre sus manos, las últimas dos semanas estaba sintiendo muchos malestares, al principio se lo atribuyó a la depresión, pero cuando notó que su periodo no llegaba se mandó a hacer una prueba de embarazo, lentamente y con nerviosismo abrió la prueba y leyó su contenido. Positivo. Ella estaba embarazada. De el bebé de Minato. Se maldijo por ser tan estúpida para quedar embarazada, pero por otra parte ella estaba feliz de que iba a tener el bebé de Minato. En lo profundo de su corazón ella se sentía feliz de que conservaría el fruto del amor que le tuvo a Minato. Aparto esos pensamientos de su mente y los encerró, la situación en la que se encontraba era muy delicada, era una mujer embarazada, soltera, miembro del clan Uchiha, si los ancianos del clan se enteran de lo sucedido la expulsarían del clan o peor tratarían de deshacerse del bebé. Eso sin contar que si Minato se enterara reaccionaría mal y trataría de deshacerse de su hijo. No había otra opción, debía escapar de Konoha, rápidamente invocó tres clones de sombra, escribió una carta para Mikoto, envió a un clon a comprar provisiones y retirar todo el dinero de su cuenta bancaria, mientras envió a los otros dos a copiar todas las técnicas en los compuestos Uchiha y Senju que sabía que necesitaría en el futuro. Mordió su pulgar y pasó por varios sellos de mano y dijo, Kuchiyo Senojutsu. En una nube de humo apareció lo que parecía ser una pequeña ave fénix. ¿En qué puedo servirle Itomi-sama? Preguntó el ave cortesmente. Midori necesito que le digas a mi padre que necesito verlo urgentemente dijo Itomi. El ave ahora identificada como Midori se quedó en shock, a pesar de que Itomi tenía una excelente relación con su padre, este prefería mantener su distancia de Konoha para evitar que la aldea descubra que él sigue con vida si Itomi pedía urgentemente verse con él significa que algo malo estaba pasando. He está segura de eso Itomi-sama, sabe muy bien que Madara-sama prefiere mantener su distancia de Konoha dijo el ave nerviosamente. Escúchame bien Midori no me interesa lo que mi padre esté haciendo en estos momentos o lo que piense al respecto dile que necesito verlo ahora grito Itomi con un aura amenazante rodeándola. Midori asintió rápidamente y fue en busca de Madara no queriendo enfrentar la ira de su invocadora. Ubicación desconocida. Muerte, es todo lo que se puede apreciar en un pequeño campamento de bandidos en medio de lo que parece ser un bosque, varios charcos de sangre y una montaña de cadáveres con expresiones de terror se pueden apreciar en sus rostros. En medio de toda esta masacre se ve una figura de lo que parece ser un hombre muy alto y encapuchado, parecía imperturbable, como si estuviera en un campo de flores y no en medio de una escena de pesadilla. Este hombre es Uchiha Madara, antiguo líder del clan Uchiha y el mayor traidor de Konoha. Este hombre en su momento fue uno de los fundadores de Konoha, pero fue traicionado por todos. El consejo que lo consideraba una amenaza para sus planes de hacerse con el control de la aldea, su clan no confió en él, su mejor amigo prefirió creer en la aldea que en él, sin embargo la creencia popular Madara no odia a Konoha, simplemente cree que se ha vuelto corrupta, Él sabe mejor que nadie que a pesar de dar una imagen de ser pacífica por dentro es otra cosa, la corrupción de los concejales civiles, el hambre de poder y el orgullo de los ancianos que creen que su palabra es absoluta, Y finalmente la arrogancia de sus ninja, pero nos estamos desviando del tema, después de que Madara escapo en la batalla del valle del fin, obtuvo células de Asirama, poco después de eso despertó el Rinnegan y obtuvo el poder de la magia, Con estos ojos no solo pudo leer la historia del sabio de los seis caminos en la lápida de los Uchiha, sino que también encontró muchos secretos, tomó las lápidas del sabio que su clan tenía y las reemplazó con copias y se dedicó a viajar por todo el mundo, recolectando técnicas y conocimiento y tratando de encontrar el significado de su existencia el cual encontró al lado de su esposa Kiyomi y su hija Itomi por la cual vive para protegerla desde las sombras. Dejó sus pensamientos de lado cuando una pequeña nube de humo apareció junto a él revelando a una Midori muy asustada. Madara-sama. ¿Qué quieres Midori? Pregunto Mada estoicamente. Itomi-sama quiere hablar con usted dijo que era muy importante dijo Midori apresuradamente. Madara enarco una ceja, su hija sabía muy bien su opinión acerca de ir a Konoha, si ella le estaba pidiendo eso significaba que era muy importante. Gracias Midori puedes retirarte dijo Madara. Si Madara-sama dijo Midori antes de desaparecer en una nube de humo. Madara tenía una mirada de preocupación, su hija tenía algo importante que decirle y su instinto le decía que era muy mal. Bueno acabemos con esto suspiró Madara antes de activar su Sharingan y desaparecer en un remolino negro. Konoha. Distrito Uchiha, casa de Itomi. Tres horas después. Ya era de noche en Konoha y Itomi se encontraba en su casa con todo preparado para irse. Sus clones habían hecho un excelente trabajo al traer copias de las técnicas de los clanes Uchiha y Senju. Fue un shock para ella cuando sus clones habían traído copias de los jutsus del pergamino prohibido. Los jutsus médicos de Tsunade. Las técnicas del Shodaime, Niraime y Yondaime Okage. Incluyendo el Iraisin y el Rasengan, guardó todo en un pergamino junto a sus cosas y dinero. Después de mucho pensarlo decidió que si su hijo si era niño se llamaría Naruto y si era niña se llamaría Kiyomi. A pesar de su situación no podía evitar sentirse emocionada ante ya idea de ser madre. Se sentía un poco culpable de irse y no despedirse personalmente de Mikoto pero sabía que si iba era muy arriesgado. Y Tommy sacudió sus pensamientos cuando notó un vórtice negro apareciendo frente a ella del cual salió a quien llevaba tiempo esperando. Mucho tiempo sin vernos y Tommy-chan dijo Madara saliendo del vórtice. Papa gritó y Tommy mientras Madara la envolvía en un abrazo paternal. Madara frunció el ceño al notar que su hija estaba llorando y que tenía un pergamino gigante desellado atado a su espalda. Después de unos minutos y Tommy recobró la compostura Madara decidió ir al grano del asunto. ¿Qué sucede y Tommy? Pregunto Madara. Eto papa, estoy embarazada dijo y Tommy soltando la bomba. Silencio, por primera vez en mucho tiempo Madara estaba en shock. 3, 2, 1. ¿Cómo pasó esto? Pregunto Madara sorprendido. Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. Después de unos minutos le contó todo a su padre desde su relación con Minato hasta su traición y su embarazo. Decir que Madara estaba furioso era un juego, estaba histérico. Por su mente empezaron a pasar miles de maneras de torturar al Senju antes de cortarle lo que lo hacía hombre y matarlo peor que a un perro. Su pensamiento favorito fue hacerle un Senengoroshi con su Susano. En el compuesto Senju Minato sintió un terrible escalofrío y empezó a temer seriamente por su vida. Madara, Kusina y Tsunade miraban con preocupación a Minato que estaba pálido como un fantasma. De vuelta a la casa de Itomi y con un Madara más calmado. Papá tengo que irme de aquí. Si la aldea se entera sobre mi bebé inevitablemente se enteraran quién es su padre. Muchos querrán deshacerse de él dijo Itomi entre sollozos. Madara estaba muy de acuerdo con su hija aunque por diferentes motivo. Aunque su rostro no lo demuestra Madara estaba muy asustado. Él sabía que las consecuencias de este embarazo eran mucho más grandes de lo que su hija creía. Él sabía las consecuencias de una hibridación entre Senju y Uchiha Elite. Cuando él mismo despertó el Rinnegan después de transplantarse las células de Asirama. El poder que obtuvo fue tal que incluso superaba al de Asirama. Pero sin embargo mi nieto tendrá esa hibridación de manera natural. Algo que hasta donde yo se nunca había pasado. Incluso si este Yondaime no es más que un insecto en comparación conmigo y Asirama. El potencial del bebé podría estar a la par con el nuestro. Pensó Madara con ligero estremecimiento y con una sonrisa. Al pensar en su nieto antes de cambiar a la preocupación. Tenía que sacar a Itomi de la aldea antes de que hambrientos. De poder como Danzo y Orochimaru se enteren de esto. Itomi hija mía tienes todo mi apoyo. Nos vamos en este momento de aquí dijo Madara con firmeza. Itomi sonrió. Sabía que su padre no la abandonaría. Gracias papa de verdad muchas gracias. No hay de que Itomi. Después de todo tengo que hacerme cargo de mi nieto no dijo Madara con una pequeña sonrisa. Naruto. Su nombre será Naruto murmuró Itomin antes de que ambos desaparecieron en un remolino negro. Ubicación desconocida. Oscuro. Era la mejor forma de describir este lugar. No había nada. Solo oscuridad. En medio de esta oscuridad se podían apreciar cuatro figuras. Aparentemente discutiendo en un ambiente muy sombrío. La primera era una mujer de largo cabello blanco. Piel pálida con dos curiosos cuernos en su cabeza. Tenía un largo abrigo blanco cubriéndola y unos pechos copacea y una katana en la boca. Emitía una terrible aura de muerte y divinidad. Esta mujer es la diosa de la muerte Shinigami. O como algunos la conocieron en vida Kaguya o Tsutsuki la diosa conejo y la madre de Rikudouseni. La segunda figura era probablemente la más extraña de todas. Era un anciano de cabello blanco en punta. Dos pequeños cuernos en su frente. Tenía ojos púrpura con seis anillos. Y lo que parecía ser un ojo en forma de remolino rojo en su frente. Iba vestido con un abrigo blanco con seis magatamas en el cuello. Y llevaba en sus manos un báculo muy extraño con un extremo en forma de semicírculo. Y el otro con un círculo con seis aros. Este hombre es Agoromo Tsutsuki. El padre de los magos y de los ninjas. Y el hombre que venció al Jurobi. Y es incluso hoy en día reconocido como Rikudouseni. Ambos madre e hijo observaban a las dos figuras. Peleando frente a ellos con evidente molestia en sus ojos. El primero era un hombre muy alto de cabello negro y largo. Con dos colas atadas en vendas a los lados de las orejas. Lleva una armadura parecida a la de Madara con detalles dorado. Y dos ojos Sharingan con dos marcas rojas bajo los párpados. Este es Indra Otsutsuki el hijo mayor de Agoromo y el primer Uchiha. El segundo es un hombre igual de alto cabello negro y corto en punta. Con una venda alrededor de su frente. Y tiene dos colas iguales a las de Indra. Lleva una vestimenta igual a la de Agoromo. Este hombre es Asura Otsutsuki el hijo menor de Agoromo y el primer Senju. Ambos hermanos han peleado desde que estaban vivos. Cuando Agoromo nombró a Asura como su hereder lo que provocó los celos de Indra. Y que ambos hermanas se declararan la guerra. Originando la rivalidad entre los clanes Uchiha y Senju. Lo que casi nadie sabe es que ambos hermanos cada cierto tiempo reencarnan en uno de sus descendientes. Y normalmente en todas sus reencarnaciones ambos terminan matándose el uno al otro. Defendiendo su ideal la Innoisi de Asura y la Nikushimi no Noroi de Indra. Esto nos lleva a la situación actual. Ambos hermanos se encuentran peleando como niños de 5 años. ¿El motivo? Ambos desean reencarnar en la misma persona. Uchiha Naruto. El bebé que tiene dentro suyo la sangre de los hombres más poderosos en existir. Y el bebé que tiene el potencial para usar ambas energías magia y chakra. Ambos querían reencarnar en Naruto por diferentes motivos. Asura quiere reencarnar en Naruto para alcanzar la paz por medio del amor y la comprensión. Indra en cambio quiere reencarnar en Naruto para tener el mundo a sus pies y alcanzar la paz. Ambos ideales bien intencionados pero erróneos a la vez. Maldito seas Indra teme ya te dije muchas veces. No dejaré que reencarnes en Naruto para que lo uses para tus ideales perversos. Grito Asura chocando su frente con Indra. Cierra la boca perdedor incluso si tu reencarnas en Naruto no podrás cumplir con tu ideal. Ya hemos pasado por esto durante miles de años y siempre fracasas. Porque no te ahorras el trabajo y me dejas a mi hacerme cargo de esto dijo Asura con arrogancia en su voz. Ah 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 tu también has fracasado muchas veces vaca se burlo Asura. Que dijiste cabrón grito Indra con rabia. Kaguya que ya estaba harta de la situación decidió expresar su opinión. Quieren callarse par de idiotas grito Kaguya emitiendo una aura homicida aterrando incluso a Ogoromo. Ay Kaguya sama gritaron ambos hermanos abrazándose el uno al otro. Por el amor de Kami sama llevan miles de años con la misma discusión. No pueden comportarse como los hermanos que son por una vez en su vida dijo a Ogoromo muy enojado. Todo esto es por tu culpa anciano. Si no hubieras nombrado tu heredero a ese fracasado tu heredero. O por lo menos nombrarnos a los dos. Nada de esto habría pasado dijo Indra fríamente haciendo entristecer a Ogoromo. Oeteme no le hables así a papa grito Asura. No te metas fracasado respondió Indra. Kaguya suspiró con pesadez. Estos dos la iban a volver loca. Sentía tristeza por su hijo. Condenado a ver como sus hijos se destruyen mutuamente. Ella en el fondo de su corazón sabía que Indra no era mal hombre. Solo tenía una manera de pensar diferente. Estaba a punto de interferir antes de que una frase resonó en su cabeza. Nombrar a los dos. Lo tengo grito Kaguya eufóricamente sacando de su pelea a los dos hermanos. Y ganando la atención de Ogoromo. Que es madre pregunto a Ogoromo con curiosidad. Nombrar a los dos. Que Asura e Indra reencarnen en Naruto al mismo tiempo dijo Kaguya. Mientras Asura e Indra ponían una mirada de asombro. Eso es posible madre pregunto a Ogoromo. Hijo que no se te olvide que soy el Shinigami. Puedo fusionar sus espíritus y combinarlos con el alma de Naruto. Y que ambos reencarnen como un nuevo individuo. Claro si ellos aceptan dijo Kaguya. Mientras veía fijamente a sus nietos. Piénsenlo de esta manera. Así ambos podrán llevar a cabo su ideal. Sin tener que pelear entre sí. Además que de esta manera el verdadero potencial de Naruto. Podrá emerger dijo Kaguya sonriendo. Ambos hermanos se encontraban muy pensativos. Siendo honestos la idea sonaba muy buena. Por un lado ambos podrían reencarnar en la persona. Que querían sin tener que matarse entre ellos. Además que mientras que estén vivos en Naruto. No tendrían que desperdiciar esta oportunidad. Peleando entre ellos y podrían enfocarse en vencer al mal. Viéndolo de ese punto no había mucho que pensar. Asura e Indra estrecharon sus manos. Y sonrieron como hace mucho no lo hacían. Aceptamos dijeron ambos. Kaguya sonrió y a Goromo lloró lágrimas de felicidad. Hijos míos sé que no hemos tenido la mejor relación de todas. Solo quiero que sepan que estoy orgulloso de los dos. Dijo a Goromo sonriendo. Nosotros también padre dijo Asura sonriendo. HMM como quieras viejo dijo Indra sonriendo. Bueno ya es hora dijo Kaguya antes de chasquear los dedos. Una luz envolvió a los dos hermanos y desaparecieron. ¿Crees que debimos decirles que Naruto tendrá que pelear contra el pregunto a Goromo con preocupación? Nah estarán bien dijo Kaguya despreocupadamente. Eardland. Ciudad desconocida. Nueve meses después. En una ciudad desconocida en estos momentos está ocurriendo el hecho que cambiara el destino del mundo para siempre. La ciudad solo puede ser descrita como hermosa. Es una ciudad costera. Ya es de noche. El viento silba suavemente y el cielo está repleto de estrellas. Un ankoe perfecta para que los enamorados pasen una noche inolvidable en la playa. Todo parecía muy pacífico. Hijo de puta. Cuando te encuentre vas a pagar pos hacerme esto a mi. Fue el grito que se escuchó por los alrededores del hospital. En el hospital específicamente en el área de maternidad nos encontramos con una escena que no ser porque la estoy narrando muchos encontrarían muy difícil de creer. Madara Uchiha. Un hombre cuya mención de su nombre es capaz de hacer mojar sus pantalones a los enemigos más fuerte. Un hombre que solo podía ser igualado por el Shodai o Kage Asirama. Aquel que hizo lo imposible. Controlar dos energías. Magia y chakra. Actual poseedor del legendario Rinnegan y el hombre que a pesar de tener arriba de 100 años de edad ha logrado mantener una apariencia de alrededor de 50 años. Ninguno de estos logros lo prepararon para el sufrimiento que está experimentando en estos momentos. Vemos a un Madara con algunas canas en su cabello, ojeras y señas evidentes de no haber dormido llorando lágrimas estilo anime mientras su pobre mano se encuentra siendo destruida por su querida hija que se encuentra dando a luz. Encontrar al legendario Uchiha en este estado no es de sorprender. Muchas cosas han pasado en estos 9 meses entre los cambios de humor y los antojos de Itomi. Madara no lo ha pasado bien. Después de haber escapado de Konoha, Madara llevó a Itomi a una casa en una ciudad en Heartland. Como Madara puede aparecer públicamente sin que algunos crean que están viendo un fantasma, simple. Poco después de su batalla con Asirama en el Valle del Fin, Madara vino a esconderse un tiempo a este continente en el cual no solo aprendió muchas cosas, sino también se hizo de unos cuantos aliados poderosos, además de que la relación entre Heartland y el continente elemental casi no tienen relación entre sí es en pocas palabras el lugar perfecto para esconderse, pero nos estamos desviando del tema. Madara tuvo que cumplir todos los antojos y enfrentar los cambios de humor de Itomi ya que no quería enfrentar la furia de su dulce hija, por el amor de Kami de no ser por el hecho de que es imposible juraría que en ocasiones en el cielo veía la imagen de su difunta esposa burlándose de él, pero eso no puede ser verdad. También Madara fue testigo del enorme vínculo entre madre e hijo, en más de una ocasión encontró a Itomi hablando con Naruto a pesar de que todavía no nacía. Sin embargo no todo es felicidad, poco después de que dejaron Konoha se enteraron que Itomi tenía la misma enfermedad que su madre, llevaba años con ella y nunca lo había notado, la posibilidad de que sobreviviera al parto era muy baja. A pesar de los esfuerzos del médico de convencerla de que viviría más años se abortaba, sin embargo Itomi se negó firmemente. Madara se comprometió a que si algo le pasaba a Itomi él se haría cargo de Naruto. Otra cosa que tenía muy preocupado a Madara fue que hace un par de meses le llegó cierta información, Konoha fue atacada por el Kyuubi no Yoko, según los información oficial el Kyuubi atacó Konoha y fue sellado por el Yondaime Okage en sus dos hijos los héroes de Konoha. Con el Shiki Fujim. Pero Madara sabía bien que eso no era cierto, él sabía muy bien que el Kyuubi estaba sellado en Kusina Uzumaki la esposa del Okage, también sabía muy bien que el sello se debilitaba durante el embarazo y que los ancianos no serían tan idiotas para permitir que Kusina diera a luz en la aldea, probablemente dio a luz en una zona alejada del pueblo custodiada por los Anbu como lo hizo Mito, además la presencia de una criatura como Kyuubi se podría sentir a kilómetros de distancia y lo habrían notado si él se hubiera dirigido a la aldea y habrían preparado una estrategia, pero los rumores decían que apareció de la nada y empezó a matar a todos, carecía de sentido, Bihous aprecian demasiado su libertad, si el Kyuubi hubiera escapado de su contenedor se habría largado de ahí lo más rápido posible. Para evitar ser sellado de nuevo, solo había una explicación, el Kyuubi fue arrancado de su contenedor, controlado e invocado en Konoha. Esta teoría tenía a Madara muy nervioso, para controlar a un Bihous se necesita ya sea el Mokuton o el Sharingan y un Genjutsu secreto que se supone solo él poseía. Después de enterarse del ataque se infiltró en Konoha con su Kamui y buscó información sobre el ataque y para su horror su teoría fue verificada en un archivo ultra secreto clase SS, según el informe el responsable fue un hombre de máscara naranja de un solo ojo con un Sharingan, aparentemente el hombre podía usar el Kamui al igual que él. Decir que Madara en shock después de enterarse de esto era poco, estaba estupefacto, pensar que había por ahí suelto un hombre con las habilidades suficientes para asesinar a un escuadrón de ambu de elite, secuestrar a los hijos del Yondaime en sus narices, liberar al Kyuubi de su contenedor, controlarlo y por si fuera poco ser capaz de mantener una pelea con el Yondaime significaba que era una persona muy peligrosa. Increíblemente el Yondaime Okage sobrevivió al uso del Shikifujin, nadie sabe como ni porque solo se sabe que el Shinigami aparentemente permitió al Okage vivir, esto solo sirvió para aumentar la arrogancia de Konoha pensando que tenían a los dioses de su lado. Nunca pensé decir esto pero me estoy haciendo viejo para esta mierda dijo Madara en su mente, fue sacado de sus divagaciones por un apretón de su hija haciendo a Madara gemir de dolor. Solo un poco más y Tomisama gritó una enfermera. ¿Qué demonios creen que estoy haciendo a a a a a a a a a grito y Tomi? La habitación se llenó con el sonido de un bebé llorando. Felicidades y Tomisama es un niño informó la enfermera mientras limpiaba al bebé y lo envolvía en una manta azul. El bebé seguía llorando en voz alta mientras la enfermera lo entregaba a su madre, el pequeño parecía tranquilizarse ya que se acomoda en sus brazos y usa sus manos para cerrarse a su madre. Y Tomi agarró a su bebé y le dio tanto amor como pudo, el pequeño era un calco de menato con algunas diferencias, como la piel pálida y algunos rasgos faciales de Madara. Y Tomisama y Tomi volteó a ver a la enfermera con una sonrisa en su cara. ¿Quiere completar el papeleo del niño? Preguntó la enfermera en voz baja para no molestar al pequeño. Y Tomi asintió. Muy bien. La enfermera sacó de su maletín unas hojas y una pluma. ¿Cuál es el nombre del niño? Preguntó la enfermera. Naruto Uchiha respondió y Tomi ganándose una risa de Naruto demostrando que le gustaba. ¿Quién es el padre del niño? Y Tomi frunció el ceño pensando que responder. No tiene respondió Madara fríamente al notar que Itomi no sabía que responder. ¡Oh! La enfermera respondió, ella entendió al instante y decidió no indagar más. Muy bien, en unas horas el doctor vendrá a hacer unas pruebas al bebé Itomi-sama. La enfermera estaba a punto de salir. Sus pasos fueron interrumpido por el sonido de los aparatos que estaban conectados a Itomi. Su ritmo cardíaco estaba bajando. ¡Hija! Resiste grito Madara. Itomi-sama gritó una de las enfermeras. Tomando a Naruto al notar que Itomi se estaba convulsionando. Traigan a un doctor grito desesperadamente Madara. Segundos después la sala se llenó de doctores los cuales trataban desesperadamente de salvar a Itomi. ¡Papa ya es tarde para mí! Murmuro Itomi escupiendo sangre. No digas eso no te rindas aún puedes salvarte grito Madara desesperadamente aunque una parte de él sabía que no había nada que hacer. ¡Papa quiero pedirte una última cosa! Dijo Itomi con voz débil. Lo que sea Itomi dijo Madara con resignación. Quiero que cuides de Naruto-chan fue lo último que dijo Itomi antes de que su corazón se detuvo. Madara hizo algo que no había hecho desde la muerte de su hermano pequeño Izuna y su esposa Kiyomi, lloró amargamente sin importarle que los doctores estuvieran ahí. Tomó a Naruto en sus brazos que también lloraba, parece que él también se sentía triste por la muerte de Itomi. Parece que nos quedamos solos pequeño dijo Madara tristemente. Te lo prometo hija mía, yo cuidaré de Naruto, será mi heredero y me encargaré de que se convierta en alguien de que estés orgullosa así sea lo último que haga en mi vida. Dijo Madara con convicción. Madara-sama debo llevar al bebé a hacer sus pruebas dijo el doctor amablemente. Madara asintió entregándole a Naruto mientras él se dirigía a completar el papeleo. Más tarde esa noche, una figura espectral, se aproxima a los cuneros del hospital, emitiendo una presencia de muerte y divinidad. Pasando entre doctores y pacientes ignorantes de su presencia. Llegando a su destino su mirada se poza en un bebé rubio. Así que este es el pequeño Naruto-chan eh, sin duda mi instinto de Shinigami nunca falla jejeje, el poder de este pequeño puede sentirse enormemente a pesar de ser un bebé, ah 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 ya quiero ver la cara de Yami cuando se entere que gane la apuesta murmuró la figura ahora revelada como el Shinigami. Sus divagaciones fueron interrumpidas por unas risitas infantiles. Kaguya fijó su mirada en el bebé y lo que vio la dejó en shock, el bebé la estaba mirando y extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. Imposible, ningún humano debería de ser capaz de verme a menos que yo lo desee, pero este niño está viéndome y señalándome pensó Kaguya impresionada. Vaya jejeje eres más especial de lo que pensé Naruchan dijo Kaguya mientras tomaba a Naruto en brazos. Algún día tú tendrás que enfrentarte a enemigos muy peligrosos Naruchan, tengo un pequeño regalo para ti dijo Kaguya mientras de entre su manto blanco sacaba un collar con 6 magatamas rojas. Este es un regalo de Agoromo. Ahora es tuyo y esto es de mi parte Kaguya empezó a emitir una energía dorada que entraba en el cuerpo de Naruto el cual se encontraba riendo inocentemente, el brillo se detuvo y Kaguya dejó a Naruto en su cuna. Adiós Naruchan, nos volveremos a ver, aunque espero que no muy pronto dijo Kaguya antes de desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. Konoha, Torre Okage, el Yondaime Okage, Senju Minato, el héroe de la tercera guerra ninja, el hombre que ha sido reconocido como el hombre más rápido en el continente shinobi y cuyo poder es tal que ha sido uno de los pocos ninjas en ser puesto en el libro bingo como un ninja clase SS desde la fundación de las aldeas ninja junto a Senju Tobirama, Hiruzen Sarutobi, en su mejor momento, Uchiha y Tomi, el Sandaime Kaze Kage, el Sandaime Raikage, el Niraime Mizukage, los edotensei son mucho más débiles de lo que eran cuando estaban vivos así que lo pondré como SS para darle emoción a la historia GG, y el Sandaime Tsuchikage, en su mejor momento gracias al elemento polvo, en fin Minato era uno de los ninjas más fuertes en vivir en el continente, solo superados por Senju Ashirama y Madara Uchiha cuyos poderes fueron tales que ambos fueron considerados ninjas de clase SSS. En estos momentos vemos al Yondaime enfrentándose a un enemigo invencible, según él, que haría temer incluso al Kyuobi, el papeleo, los pensamientos de Minato se desviaron hacia los acontecimientos de los últimos meses. Cuando se enteró de la deserción de Itomi una parte de él no pudo evitar sentirse culpable, debió aclararle la situación personalmente pero no se atrevió, naturalmente cuando el consejo se enteró de su deserción hubo muchas reacciones, los civiles estallaron en pánico de que la kunoichi más poderosa de Konoha haya huido, incluso algunos sugirieron que seguiría los pasos de su padre, los ancianos estaban furiosos de que Konoha haya perdido un activo militar tan valioso y a la vez estaban temerosos de que el Sharingan cayera en manos enemigas, los jefes de clan estaban preocupados y pensativos sobre que ortellaría a alguien como Itomi a dejar Konoha, Minato secretamente sospechaba que Fugaku ocultaba algo pero no dijo nada al respecto, el consejo después de haberse calmado exigió que un escuadro de Ambu junto con Hiraiya el cual se encontraba en la aldea, debido a la reciente traición de Orochimaru fueran a asesinar a Itomi, para sorpresa de todos esta propuesta fue prohibida por ni más ni menos que el Dainyo, el cual tenía una deuda con Itomi que salvó a su familia en una misión durante la guerra. Las cosas empeoraron unos meses después cuando su esposa, Kusina Uzumaki, dio a luz a sus dos hijos Menma y Kasumi, siendo una Hinchuriki mujer, su sello se debilitaba durante el embarazo, el nacimiento de sus hijos se llevó a cabo en un lugar alejado de la aldea por si el sello se rompía, siendo protegido por un escuadrón Ambu de élite, a pesar de todas las precauciones un hombre enmascarado con un Sharingan de alguna manera sabía que Kusina era el Hinchuriki, asesino a todo el equipo Ambu y no keo a Tsunade, en este universo la esposa de Sarutobi no murió más adelante entenderán por qué, y secuestro a sus dos hijos para alejarlo de Kusina y tomar al Kyuubi, lo controlo y atacó la aldea. A pesar de toda la destrucción y muerte que provocó Minato logró arrebatarle el control del Kyuubi al enmascarado y sellarlo en sus dos hijos, fue una decisión difícil y aunque su esposa estaba en contra de la idea él sabía que era la única forma, como Okage él no podía pedirle a otra familia sacrificar a sus hijos cuando él no podía sacrificar a los suyos y no podía usar a un huérfano cuando éste ya iba a vivir en la soledad. Cuando él estaba resignado a morir, el Shinigami dijo que por el momento lo dejaría vivir, estaba muy feliz, tendría la oportunidad de ver crecer a sus hijos y dirigir la aldea con su esposa, pero antes de que pudiera decir nada el Shinigami dijo unas palabras que lo dejaron perturbado. Flashback. Senju Minato, tu traición traerá cambios al mundo ya sea buenos o malos, tendré tu alma a su debido tiempo pero antes de eso serás juzgado por el heredero de los seis caminos, tu propia sangre decidirá si perdono tu alma, fueron las palabras que escuchó Minato antes de caer inconsciente. Fin del Flashback. Esas palabras dejaron muy perturbado a Minato, no entendía muy bien lo que significaban pero no auguraban nada bueno. Despertó tres días después solo para enterarse que el consejo se estaba haciendo cargo de la aldea mientras se encontraba inconsciente. Los civiles y los ancianos habían aprobado varias leyes que les daban más poder dentro de la aldea y él perdió mucho de su poder como Okage. Las dos peores fueron la reactivación del programa Raíz, una división de ninja no son más que marionetas bajo el mando de Shimura Danzo, y la segunda fue permitir que los civiles tomaran decisiones en los asuntos ninja. En pocas palabras todo era una mierda, sintió un enorme deseo de asesinar a los ancianos, cuando se enteró que revelaron el estatus de Hinchurikis de sus hijos a todo el pueblo con la esperanza de que pudieran usar el odio del pueblo para convertirlos en armas para sus fines, increíblemente gracias a los esfuerzos de Sarutobi el pueblo en lugar de ver a sus hijos como demonios fueron vistos como héroes, eso lo tranquilizó en gran medida, solo esperaba que las cosas no se pusieran peor. Disfrutando del papeleo ee Minato dijo una voz sacando de sus pensamientos a Minato. Hiraiya sensei que haces aquí. Conociéndote a esta horas deberías estar en tu investigación dijo Minato ganándose una risa del super pervertido. Un profesor no puede visitar a su alumno favorito pregunto Hiraiya alegremente, Minato lo miró inexpresivo. El rostro de Hiraiya se puso serio. El gran sapo sabio pidió mi presencia hace unas horas, Minato, la profecía ha cambiado Minato quedó helado ante eso, hace un tiempo Hiraiya le había hablado de una profecía sobre un niño que traería la paz al mundo, Minato y Hiraiya creían que sus hijos Menma y Kasumi podían ser esos niños ya que poseían el poder del Kyuubi, esto lo cambiaba todo. ¿Qué dice la nueva profecía? Pregunto Minato. Hiraiya miró fríamente a Minato, cosa que lo puso muy nervioso. El gran sapo sabio dice que algo le impide ver completamente la profecía pero que la parte que fue capaz de ver es muy importante dijo Hiraiya sombríamente. Te la diré pero si te sientes identificado con alguna parte de esta tendrás muchas explicaciones que darme dijo Hiraiya mirando fijamente a Minato. Dos almas de dos hermanos han peleado entre sí durante generaciones. Fundadores de las familias de los bosques y el fuego. Hijos del sabio de ojos anillado. Cuando ambos hermanos encuentren la paz, sus almas se fusionaran, renacerán como un solo ser, en el hijo de una relación prohibida, entre la princesa de las llamas y el destello amarillo, entrenado por el fantasma de la hoja, entrenado por el dragón de la tormenta, el poder de las familias de los bosques el fuego y los remolinos, habita dentro suyo, el heredero de los seis caminos, el ninja mágico. Esa es la nueva profecía termino de decir Hiraiya. Shock. Miedo. Arrepentimiento. Confusión. Comprensión. Esas eran las emociones que cruzaban por los ojos de Minato, empezó a recordar muchas cosas, sus momentos con Itomi, su desaparición repentina, la sensación de que Fugaku y Mikoto le ocultaban algo y más importante aún las palabras del Shinigami. Las sospechas del super pervertido se confirmaron al ver la expresión en el rostro de su estudiante. Tienes muchas explicaciones que darme Minato dijo Hiraiya fríamente. Minato suspiró en derrota, sabía que no podía mentirle a Hiraiya, no, él no quería mentirle, Minato se pasó durante los siguientes minutos Minato le explicó todo, desde su relación con Itomi hasta las palabras del Shinigami. Hiraiya está furioso y decepcionado de Minato, si bien él era un super pervertido y era orgulloso de serlo, nunca lastimaría los sentimientos de una mujer, fue por eso que no trató de conquistar a Tsunade después de la muerte de Dan, sin embargo él no era nadie para juzgar al Okage. Minato mientras que no apruebo tu acciones yo no soy nadie para juzgarte, te por seguro que de mi boca no saldrá nada de lo que hablamos dijo Hiraiya. Gracias Sensei dijo Minato. Dime la verdad Minato crees que Itomi estuviera esperando un hijo tuyo cuando dejo la aldea pregunto Hiraiya seriamente. No lo sé Sensei, es muy probable estuvimos juntos el día que me nombraron Okage, además la profecía tiene demasiadas coincidencias para ignorarlo dijo Minato. Aunque no entiendo a lo que se refiere con los seis caminos ni con lo de ninja mágico pregunto Minato con confusión. Creo saber que es, en una ocasión Orochimaru me contó sobre una investigación ultra secreta que estaba realizando antes de traicionarnos, él creía que los clanes Uchiha y Senju se dividían en dos ramas, la principal y la secundaria, aún peor él creía que la rama principal eran descendientes del sabio de los seis caminos el padre de todos los ninjas y magos dijo Hiraiya sombríamente ante la mirada de Shou de Minato. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? Hiraiya gritó Minato. No lo sé Minato, esa era la teoría de Orochimaru y no importa que tan ruin pueda ser las habilidades científicas y los conocimientos históricos de Orochimaru puede ser posible dijo Hiraiya entendiendo la reacción de Minato, el mismo había reaccionado así cuando Orochimaru le contó esto. Sensei no tengo que decirte que debemos manejar esta información con el mayor cuidado posible, no quiero imaginar la reacción de Danzo y los otros pueblos si llegaran a saber esto dijo Minato con firmeza. Quiero que uses todos tus recursos posibles para buscar a Itomi y a mi hijo. Hiraiya sintió antes de dejar la oficina del okage. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.